Y pasan tres noches y estoy obsesionado con el sample, estoy escribiendo, estoy pensando Y paso los días, pasan los meses y estoy escuchando el sample, buscándolo, cortándolo Y me viene perfecto para escribir Reflejamos la dureza de vivir según nuestras vivencias, los días que pasaron y nunca regresan El tiempo condena la existencia efímera de la vida, la que intento capturar siempre en mis letras Pasa la acción de ti es de quien depende el cambio, la pasión si fuera cáncer anda en quinto estadio Esta atracción es pura y no va a durar el cansancio, estar presente en tantos años Más de 24, cada taco más pasa peor, ese viento hidrato con mi texto como con mi prop He llegado solo para el que valore la pasión impresa y como el que regresa de prisiones Libre, el himno del que no se rinde, como un reggae homenajeando a los que ya no vuelven Escribir en la terapia de los que están inconformes con el mundo, porque el mundo nunca lo responde Estoy aquí, conozco lo que valgo, el día a día marco de existir sin consentir placer al falso Ni caso de gas, el motivo es puro, tío, el micro es puro como el muro atrás Hablamos de darle duro, de pinso anular, a nadie a tú no traigo oscuros, métodos y tal Rocas cada atrás que escupo, es mi otro rival y me queda fuerza hasta mostrar mi habilidad Escribiendo intento conquistar tu mundo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina